Que no pene, que no pene, Diosito, por favor, que no pene, que no pene, que no pene, que no pene, por favor Por favor, te lo ruego, que no pene Vete, vete de aquí, vete de aquí Soy yo Soy yo Diosito, nunca más me voy a portar mal Te prometo que no voy a volver a mentir nunca más, perdón todo mi pecado, perdón todo mi pecado, señor, por favor Miradita, acá estoy ¿Estás aquí? Sí, atrás tuyo ¿Por qué? Acá, mira Mirad, acá estoy, mirad ¿Qué te ves? No, no, no grites, no grites No, 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 no